Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a mi casa, a mi hogar, a mi espacio. Hoy es lunes 11 de enero. Ustedes vieron en el video anterior que yo estaba empezando a quitar ya las cosas de navidad de mi casa. Y bueno, pues apenas el sábado terminé de quitarlas. Entre el sábado y ayer domingo. Y bueno, pues ahora me encuentro con que hay que hacer limpieza extrema. Porque bueno, pues queda todo lleno de polvo, la casa triste vacía. Entonces pues hay que darle una limpiadita para que no esté tan triste, ¿verdad? Entonces pues, ¿qué les parece si comenzamos por la entrada de la casa? Como debe de ser, ¿verdad? Este, voy a limpiarla. A sacudir bien las ventanas que es. Este, a limpiarla bien. A este, o sea los vidrios, limpiar los vidrios. Eh, limpiar la mesita que es de la entrada. Ver qué decoraciones le voy a dejar. O recuerden que todavía estamos en la estación de otoño. Eh, hay que dejar, este, cositas que sean otoñales. Pero pues ya haciendo una limpieza extrema. ¿Qué les parece si me acompañan? Esta vez les voy a mostrar. Eh, un, un mueble que, eh, divide. Bueno, ahorita para qué les, para qué les digo, ¿verdad? Mejor, este, cuando lo, les esté enseñando, les digo en dónde está ubicado ese mueble y cuál es su función. Así es de que, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, chicas, para empezar, esa es la parte que nunca les he enseñado. Este, eh, es el pequeño espacio de mi área de maquillaje. Donde guardo mis cosas de, eh, mis materiales de trabajo para el canal de manualidades. Y, este, y bueno, pues, donde tengo todas las cosas que, que llego a ocupar, ¿no? Miren, este es un mueblecito que, que me hizo mi esposo así. Yo se lo pedí así porque no quería cerrar esta pared. Pues este cuarto es demasiado pequeño. Se vería bien oscuro. Entonces, pues, con esto gané, eh, lugar para, para, cosas. Miren, ahí arriba lo tengo con esas dos muñecas que yo las hice. Después les voy a traer videos de, de, eso. Haciendo muñequitas. Esta es una negrita que tenía ganas de una africanita. Esta es una bailarina. Eh, tengo este candelabro. Por acá tengo un maniquí. Te la hice para mis collares. Este, por acá abajo está una cajita con los poquitos perfumes que tengo. Acá está otro, otra cosita que me hizo mi esposo para mis pulseras. Eh, por allá está un florero. Que es tipo bote de lechero. Con esas flores que hice en el canal de manualidades. Por acá está esta otra, este otro florerito con esas rosas. Por acá está esa torre Eiffel con un candelabro. Y por acá está otro floreo con más flores. Aquí está otro, eh, otro farolito. Y por acá está, este lo hice para navidad. Solamente le quité las cositas. Y miren, ya me sirvió para, para todo el año. La época que yo la quiera poner. Y esa es otra, eh, candelabro. Y está así, para allá está mi, este, bueno ahorita les enseño. Mi, eh, mesita de la entrada. Y esto está por aquí, así. Aquí tengo estos dos muebles. Ese más grande que por dentro tengo pinturas y más materiales para, este, mis manualidades. Perdón, pero estoy en contraluz. Por allá está. A ver si se puede, sí. Otro mueble que allá arriba tenemos unas impresoras. Y, eh, que yo creo que vamos a sacar mis bolsas. Por allá tengo, eh, revistas, cuadernos. Eh, acá tengo esas dos macetitas que son cactus hechos con, eh, unicel. Este, por ahí así tengo. Como, como les digo, ahí son de materiales para mi canal de manualidades. Por ahí hay más cartones. Acá ya recogí todos mis cartones donde tiene esa caja. Eh, acá adentro tengo más materiales, este, cosas para las uñas, barnices y eso. Acá piedritas y, pues, cosas, también, cosas de, de materiales de, de lo que yo trabajo, ¿no? De, de, del, del canal de manualidades. Por ahí está mi gata. Esa mujer para donde quiera me sigue. Estas repincitas que no sabía dónde ponerlas, pues, ya las puse ahí. Mientras les encuentro lugar. Esas son cosas en las que voy a trabajar. Miren, mi burro de planchar. Ahí lo escondí. Bueno, medio escondido. Pero ya tiene su lugar. Por acá tengo este otro mueblecito. Encima de este escritorio. Creo que este también se va a renovarse. Hay que cortarse y, y, y pintarse. Tengo ese otro mueblecito que es un Alex. Que me hizo mi esposo. Y bueno, sobre de este mueblecito. Tengo, este, pues, todas esas figuras. Un florero. Mi aro de luz. Este, esta es una nota musical que hice antes de tener la, los canales. Pero se las voy a traer en el canal de manualidades. Eh, un florero. Mi foco. Bueno, mi lámpara para cuando grabo. Este, por acá tengo este mueblecito con más collares. Este, estos mueblecitos. Bueno, estas cositas que tengo, este, también materiales para trabajar. Estos zapatillas. Unos floreros. Por acá. Miren, aquí está otro candelabro. Esas letras las hice en el canal de manualidades. Por acá están mis, mis cajitas con mis anillitos. Pues, chafitas, pero que me gustan. Este, y por acá cositas que tengo de, de maquillaje. Son labiales. Por ahí hay lapicitos que son pequeños. Lapices más grandes. Brochas por aquí y brochas por allá. Eh, esas piedritas que, bueno, esta es, esta yo la hice. Iba a ser una manzana, pero pues le faltó el rabito, ¿verdad? Esto fue de yeso. Pero estas son piedritas que, pues, están allá en el pueblo de mi mamá. Y yo voy y me gusta cómo se ven y me las traigo. Y ahí las tengo en esa canastita. Este, por allá tengo unas extensiones. De, de cabello que no uso muchachas. Porque, pues, mi cabello es, es largo. Y es chino. Y, pues, estas nomás no, ¿verdad? No, una café, una negra y una roja. Entonces, pues, ahí, ahí las tengo. En esa cajita. Este, el bastón de mi teléfono. Y por acá tengo, eh, la máquina donde, que, que ocupo para cuando les corto el pelo a mis hijos. Y aquí es para las uñas. Acá en este mueblecito. Miren, acá tengo unos botes de pintura. Que son los que hemos estado ocupando para, pues, para pintar. La casa y mi recámara y, y el patio. Ya ven, ya ven que les he estado trayendo esos, esos videos. Bueno. En este mueblecito tengo mis maquillajes. Ay, esto está hecho un desastre. Este también es de, de este, manualidades. Que lo compré en el tianguil. Y me costó, creo que, 15 pesos. Me gustaron las piedritas. Porque, pues, algo se me ha de ocurrir, ¿no? Pero, miren, ya nada más lo eché aquí. Ni me acordaba de él. Aquí tengo bases. Más bases. Y más bases. Este es un fijador. Este es un primer. Este. Pues, ahí tengo mis, mis cosillas. Este. Aquí son. Rimmel. Este, delineadores. Las pestañas. Acá son, este. Hay, ¿cómo se llaman? Correctores. Más pestañas. Más primer. Mi espejo. En este otro cajón. Tengo, este. Tengo polvos. Este. Iluminadores. Contornos. Así también acá. Acá. Este. Ay, ¿cómo se llaman? Este. Blush. ¿Cómo se llaman? Este. Ay, muchachas. Acuérdenme. Eh. Ah, ah, ah. Bueno. Si es blush. Pues, colorete. Así. Este es para las cejas. Miren. Aquí están. Las que venían en el. En la cosita. En la cajita que me regaló mi esposo. Pues, ahí están los lapicitos. Este. Estos son labiales. Este. Brillos. Miren. Por acá tengo también, este. Más contornos. Estos también venían en la cajita que me dio mi esposo. Y aquí hay unas sombras. Las otras sombras. No sé si me. Sí, ya. Ya enfoca. Y las otras. Esas las tengo aquí. Guardadas porque ya no me caen en el cajón que es de las sombras. Miren por acá también está más. Mi colorete. Se me olvidó cómo se llama. Pero, bueno. Ustedes me entienden, ¿verdad? Miren, acá está un contorno súper café, súper oscuro. Y por acá un brillo. Este sí me gusta. Deja un dorado bonito. A ver. En este cajón están las sombras. Y, bueno. Hay sombras, 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 sombras. Ya sean individuales. En paquetitos. Miren. Tengo muchas sombras nuevas, muchachas. Que no he probado. Otras que solamente he probado una vez. Como estas. Estas se me cayeron. Las tuve que arreglar. Estas no las he utilizado. Y, pues, sí. Así están. Aquí tengo más. Por allá atrás también tengo más. Miren. O sea, tengo muchas sombras. Y pido más, ¿verdad? Por acá también. Acá también. Tengo de Bisú. Bien. Cuartetos de Bisú. Estos me gustan mucho. Como pigmentan. Pigmentan bien bonito. Ay. Miren. Este me gusta mucho porque es como básico. Ese lo tengo doble. Y así como les digo, individuales. Y aquí están los pigmentos. Me gustan mucho. Pero, pues, como les digo, casi no me maquillo. Por acá tengo más paquetitos. Y aquí están otras que también esta me gusta porque es muy, muy neutro. Ya les había prometido un video de, de aquí. Y no, no se me había dado. Y miren ahora. Miren. Ahí tengo más y más y más. Y esta y estas otras dos cajas. Es esta. Y esta otra de acá abajo. Pone ese de ahí abajo. Eso es lo que tengo por aquí. Por acá, pues, están los algodones. Que miren, nada más vienen y me agarran mis hijos. Y ahí los dejan y ya ni los cierran ni nada. O sea, algodones, pestañas, una mascarilla, este, cremitas y aceites. Este ya no, no me sirve. Me corta las, las pestañas. Y eso es lo que tengo por allá. Y acá tengo puros lentes. Que están bien polvosos. Tengo que, este, limpiarlos. Miren, ya se están desacomodados. Porque me dio por comprar muchos lentes. Uy, no, pues sí, miren. Oh. Miren nada más, ahorita lo voy a limpiar. Oh, qué vergüenza. Pero bueno, este es el cajón que casi ya no, no utilizo. Porque pues ahorita, qué lentes. Miren estos, están bien retro. Me gustan mucho. Nada más que estos sí tienen aumento. Miren. O estos que se están usando mucho. Y esos ya son, ya son pasaditos. Y pues sí, muchachas. Esto es lo que tengo por ahí. Por acá. Pues tengo más, ¿dónde está? Este. Pues de, de pelo, del pelo. Miren, aquí tengo una que es del, de la cortina del pasillo. Que bueno, que la saqué. Ahorita la pongo. Este. Bolitas, liguitas, más liguitas. Sí me ven, ¿verdad? Pero este, sí. Y no sé qué está haciendo esto aquí. Así yo creo que ya ni ha de servir. Y ya está quemado. Pasadores. Y pues sí. Eso es lo que tengo aquí. Y en el otro cajón, pues tengo material para, para este, las manualidades. Es que, les digo que, que me pongo a hacer. Y pues sí, muchachas. Ese es mi pequeñito espacio. Pero me gusta. Nada más que, ¿qué creen? Que aquí había también, eh, decorado. De Navidad, nada más les dejé las lucecitas. Miren. Para que se vea bonito. Ya dejé las lucecitas. Y acá también, abajo, las otras. Nada más que no he sacudido. Entonces yo creo que aquí vamos a empezar a sacudir. Y nos seguimos con el, en la mesita de la entrada. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias. Pues ya por aquí ha quedado esto, muchachas. Miran qué bonito se ve mi mueble. Bien blanquito, bien limpiecito. Todo, todo, todo. Limpie también el escritorio. De allá abajo, abajo estaba bien feísimo. No vean la basura porque todavía no he hecho qué hacer. En eso estamos. Todos los cajones, miren ya. Ya quedó el de hasta abajo. Bien limpiecito también. Los lentes bien limpios. Todo está súper bien. Esta esponjita, muchachas, lo limpie también de acá del lado. Miren. Ahora, vamos con este otro. A ver si también lo deja igual de blanquito. A ver. 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 Gracias. 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 Para empezar, esta es una consoleta, aquí así les conocemos, este, va pegada a la pared, es como una media mesita que va volando sin patitas ni nada, esta es la mía. Hay unas que tienen dos patitas y este, y también van pegadas a la pared. Bueno, esta es la mía para las que no la conocen. Y este, bueno, pues primero que nada le voy a poner este, que es un arreglo que yo tenía en mi recámara. Me gustan las varitas, ya son puras varitas y la maceta que son unos angelitos. Y bueno, pues ese lo voy a poner en medio de esta. Me gustan todas estas varitas rojas, están muy, ay, creo que no están viendo. Todas las varitas rojas están muy, muy bonitas, todavía así la voy a dejar. Miren esta, me encantó desde que la vi. Y bueno, pues esta la voy a dejar así. Por este lado le voy a poner este candelabro que es de cartón. Le puse estas, que son unas bolitas que hice para mi recámara. Estas las hice en la, en el canal de manualidades, lo mismo la estrellita que están aquí. Se las voy a poner así. Y este le voy a poner de este otro lado. Así, no tan separadas, pues si no están divorciadas, ¿verdad? Este, así, más o menos, juntas. Y por aquel lado, le voy a poner estos candelabros que son de madera. Los acaban de ver como los limpie y quedaron súper bien. Muchas, miren, bien blanquitos otra vez. Ya sin sombra de, de mugre. Porque siempre cuando le limpio, aunque le limpie, se queda ahí la sombrita de mugre. Entonces, quedaron súper blanquitos. Y estos los voy a poner por acá. Y yo creo que con ese, eso es más que suficiente, muchachas. Ya no, no recargarle mucho, pues la mesita es chiquita. Y creo que estos detallitos la hacen ver muy bonita, muy elegante. Y es lo que va a quedarse así. Entonces, pues, sí, así quedó. Y bueno, muchachas, pues es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que las haya motivado a realizar esta limpieza extrema en sus hogares. Este, cuéntenme ustedes qué les pareció, este, mi cuartito donde no les había enseñado. El mueble, qué les pareció, cómo, cómo le decoré. Y la mesita, en realidad a mí me gustó. Este, pero pues, no sé, ustedes, cuéntenme qué les parece. Este, la esponjita, muchachas, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Si ustedes la pueden encontrar, cómprense dos o tres. Porque, este, pues sí, se acaba, se acaba muy rápido, ¿no? Pero me gustó mucho porque, miren, el otro día yo llegué y limpié aquí la pared. La pared, porque no sé si a ustedes les pasa. Pero hay una franja que como que ahí se va uno agarrando. O sabe Dios por qué siempre está una franja que se pone más oscura. Entonces ahí iba uno con la pintura y le pintaba. Y ese día llegué con la esponjita y le tallé. Y la verdad me gustó. No, no, no me quitó la pintura. Porque esa pintura es de agua y, pues, luego, luego se le quita. No me quitó la pintura, pero sí dejó limpio. Y los muebles, los electrodomésticos, como les digo, mi, mi, este... Impresora, la dejó como nueva, nuevamente. Mis muebles, ahorita que los limpien, no, muchachas. Es una cosa que los candelabros también hagan de cuenta que los acabo de pintar. Entonces, pues sí, sí, si ven esa esponjita, se las recomiendo. Y, este... Pues, los adornitos, como les digo, los adornitos son los que ya tenía. Así es de que nada más los reacomodamos y... ¡Zan! Se acabó. Limpié todo, quedaron ya limpios los cuadros y, pues, todo. Este, muchachas, por favor, si no me siguen en mis redes sociales, síganme, por favor. En mi canal de manualidades también las invito a que pasen por allá y se suscriban. Y si no están suscritas aquí, por favor, las invito también a que se suscriban. Este, les pido de favor que me ayuden a llegar a los mil suscriptores. Ya tengo un año y, este, pues, aún somos bien poquitos. Pero, este, bueno, pues, yo sé que, que, este, vamos a llegar a la meta. Así es de que, por favor, ustedes ayudenme, apóyenme, compartan el video, este, regálenme su like. Sí. Eh... Pues nada, muchachos, regresen en el próximo video. Que, como les digo, les voy a grabar ahorita la cocina. Nada más que haga de comer y les grabo la cocina, ¿va? Entonces, pues, las quiero mucho. Les mando muchos besos, abrazos, lluvia de bendiciones y las espero en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.